En Amozoc fue asegurada una pipa cargada con hidrocarburo robado. En la zona también fue hallada una toma clandestina. Un tráiler con doble tanque fue asegurado en terrenos de cultivo del municipio de Amozoc. Personal de seguridad estratégica de Pemex realizaba un recorrido de vigilancia cuando se percataron que en un camino de terrestreía se encontraba un tráiler tipo pipa, por lo que los elementos se acercaron. Al llegar, ubicaron también una toma clandestina, de donde se pretendía extraer el hidrocarburo de manera ilícita. La unidad fue asegurada y se realizaron los trabajos para la clausura de la válvula.